Música 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 Procedemos a la premiación del tercer lugar para que lleguen al podio Aquí está Frida Masilla ¡El aplauso! Viene para subir al podio con esa actitud positiva que la está caracterizando ya María Jimena Calzada de la Ciudad de México Música El primer lugar es para Ana Teresa Casa Vamos a pedir por favor que accedan al templete los ganadores de los tres primeros lugares En la categoría de los 160 kilómetros Por favor Luis Ricardo Villalobos Ignacio de Jesús Prado Y Mario Zamora Rangel En estos momentos hacen entrega de champán Que suena el mariachi En un ambiente de fiesta En un ambiente mexicano Amigos de Cozumel, amigos de toda la república mexicana Esta es la espectacular fiesta de premiación Levantando la botella en lo más alto Los grandes ganadores triunfadores de la edición número 5 Gran Fondo Nueva York en Cozumel Que suena el mar pasado Budo Qué suena el marx Gracias.